Dios te dice hoy, perdona a esa persona. Mi amado Hijo, te insto a ser benigno y misericordioso con tus semejantes, perdonándoles de la misma manera en que yo, tu Padre Celestial, te he perdonado a través de mi amado Cristo. Debes reflejar en tus acciones el inmenso amor y la gracia que he derramado sobre ti, así como te he otorgado mi perdón, te pido que extiendas ese mismo perdón a aquellos que te rodean. Este acto de perdón es una manifestación de mi amor divino en tu vida y una expresión de tu responsabilidad de compartir mi gracia con los demás. Hijo mío, en este día quiero recordarte con aún más profundidad el asombroso poder del perdón. La misión de mi Hijo Jesús abarcó mucho más que enseñar palabras sabias. Su vida fue un testimonio viviente de amor, gracia y perdón. Una de las lecciones más poderosas que compartí contigo y con todos mis seguidores fue el llamado a amar a tus enemigos y a orar por aquellos que te persiguen. Comprendo que esta enseñanza puede parecer desafiante, pero te aseguro que no te pido hacer algo que yo mismo no haya hecho. En el momento más oscuro de la vida terrenal de Jesús, cuando fue crucificado en una cruz, enfrentó una injusticia insondable y una crueldad abrumadora. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento indescriptible, eligió perdonar a aquellos que le crucificaron. Mis acciones en ese momento crucial de la historia humana fueron un testimonio del poder de la gracia y el amor que son inagotables y están disponibles para cada uno de mis hijos. Te insto a seguir mi ejemplo, a permitir que mi amor fluya a través de ti y se manifieste en forma de perdón hacia aquellos que pueden haberte herido o traicionado. Recuerda, querido hijo, que el perdón no implica que deba justificar las acciones de esa persona. Más bien, se trata de liberarte del pesado fardo de la amargura y el rencor que pueden anidar en tu corazón. El perdón es un acto de amor hacia ti mismo, una decisión de soltar el dolor y la ira que solo te hacen daño a ti. No significa que minimices la gravedad de lo que has enfrentado, sino que elijas no cargar con esa carga en tu camino de vida. El perdón, además de ser un acto de amor, es también un proceso de sanación. Al confiar en mí para ayudarte a perdonar, experimentarás cómo la pesada carga que llevas se vuelve más ligera con cada paso. Tus heridas comenzarán a cicatrizar y la paz que solo yo te puedo proporcionar llenará tu corazón. Así que, en este día, tómate un momento para reflexionar sobre estas palabras y sobre la invitación de perdonar. Examina tu propia vida y tu corazón. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? ¿Has estado sosteniendo un resentimiento que está afectando tu bienestar emocional y espiritual? Querido hermano y amigo, en este momento crucial de reflexión, quiero que te sumerjas aún más en la profundidad del perdón y su impacto en tu vida. Mira hacia tu interior y contempla sinceramente si hay alguien en tu vida a quien necesitas perdonar. Este acto de autorreflexión es un paso fundamental en tu viaje hacia la liberación y la sanación. Menudo, cuando sostenemos el resentimiento y el rencor hacia alguien, creemos que estamos castigando a esa persona de alguna manera. Pero, en realidad, la persona más afectada por esos sentimientos negativos eres tú mismo. El resentimiento y la ira son como cadenas que atan tu corazón y tu alma, impidiendo que experimentes la paz y la alegría que Dios desea para ti. El perdón, en contraste, es un regalo que te das a ti mismo. Es la llave que desbloquea esas cadenas y te libera de su carga opresiva. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras liberarte de ese resentimiento, si pudieras dejar ir el juicio y la ira que has llevado contigo. El perdón no implica que justifiques las acciones de esa persona ni que olvides lo que sucedió. Más bien, es un acto de liberación personal donde decides no permitir que el pasado gobierne tu presente y tu futuro. Es una elección consciente de liberarte de la carga emocional que solo te daña a ti mismo. Además, quiero recordarte las palabras de mi enseñanza en Mateo capítulo 6, versos 14 y 15, donde dije, Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Estas palabras no son una amenaza, sino una invitación a comprender la conexión profunda entre el perdón que otorgas y el perdón que recibes de Dios. Tu capacidad para perdonar a otros refleja tu comprensión y aceptación del perdón divino en tu propia vida. El perdón, en última instancia, es un acto de amor y obediencia hacia tu Salvador y Señor. Cuando eliges perdonar, sigues su ejemplo de amor y gracia. Te conviertes en un reflejo de la luz divina en un mundo a menudo oscuro y herido. Y lo más importante, experimentarás una paz que sobrepasa todo entendimiento. Querido hermano, te invito a tomar un breve momento de paz y reflexión en oración. En este instante, abre tu corazón y comparte tus pensamientos, tus alegrías, preocupaciones y agradecimientos con nuestro Padre Celestial. La oración es un acto de comunión con Dios donde puedes encontrar consuelo, dirección y fortaleza. Así que, no importa cuán ocupado esté tu día, te animo a hacer una pausa y hablar con Dios en oración. Oremos. Querido Padre Celestial, en este sagrado encuentro contigo, oh Dios, me presento con un corazón humilde y ansioso de encontrar la paz a través del acto de perdonar. Reconozco que he llevado la pesada carga del rencor y la amargura durante un tiempo que ya es demasiado largo. Y en esta oración, anhelo sinceramente soltar todo eso en tu santa presencia. Mi alma anhela tu guía y apoyo en este camino hacia el perdón. Dios compasivo, te ruego que me brindes la fuerza necesaria para liberar el enojo y el juicio que he albergado hacia aquella persona que me ha herido. Sé que sin tu ayuda, esta tarea puede parecer insuperable, pero confío en que a través de tu gracia y amor divinos, todo es posible. Permíteme, Señor, despojarme de estas cadenas emocionales que han limitado mi capacidad de experimentar tu gozo y tu paz. En este momento de intimidad contigo, quiero pedirte, Dios misericordioso, que inundes mi corazón con tu amor y tu gracia. Ayúdame a mirar a esa persona desde la perspectiva de tu compasión, a reconocer las heridas y luchas que también puede haber experimentado. Que mi corazón sea un reflejo de tu amor, capaz de mostrar misericordia incluso en medio de la aflicción. Te entrego, Dios, todas las emociones y pensamientos negativos que han ocupado un espacio en mi ser. En este acto de entrega, te pido que transformes estas sombras en la luz de tu amor y perdón. Que mi corazón, que ahora está dispuesto a perdonar, sea un testimonio vivo de tu gracia redentora. En tu divina sabiduría, sé que nos diste el ejemplo supremo de perdón a través de la cruz de Cristo. Agradezco profundamente por ese sacrificio que trae la esperanza y la reconciliación a nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a seguir los pasos de Jesús y a vivir en paz, sabiendo que en el acto de perdonar experimentaré la libertad y la serenidad que sólo tú puedes otorgar. Padre amoroso, anhelo que sientas mi profundo agradecimiento por escucharme y por tu amor incondicional que me sostiene en todo momento. Reconozco que el perdón es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo y me siento bendecido por saber que cuento con tu apoyo constante a lo largo de este camino. Señor, en mi búsqueda de perdón y reconciliación, te pido que guíes cada uno de mis pasos. Consciente de mi propia limitación, entrego a tus manos la responsabilidad de iluminar el camino hacia la sanación y el perdón. Confío en que tu sabiduría divina me mostrará el camino correcto, incluso cuando las aguas sean turbias y el camino parezca incierto. Además, en este acto de perdón, quiero elevar una sincera oración por esa persona a quien estoy perdonando. Permíteme, oh Dios, ser un instrumento de tu amor y de tu gracia en su vida. Que tus bendiciones se derramen sobre ellos de la misma manera que tu amor infinito fluye sobre mí. Que ambos, tanto yo como esa persona, podamos experimentar tu amor redentor y tu gracia transformadora y que podamos encontrar la paz y la restauración en nuestras vidas. Sé, Dios misericordioso, que encomendar este proceso de perdón en tus manos es el primer paso hacia la verdadera libertad. A través de tu perdón divino, sé que todas las cosas son posibles. Que esta búsqueda de perdón no solo transforme mi vida, sino también la de aquellos a quienes perdono. Que nuestras vidas reflejen la belleza de la reconciliación y la gracia que solo tú puedes otorgar. En el nombre de Jesús, mi Salvador y mi ejemplo supremo de amor y perdón, elevo esta oración confiando en tu fidelidad y en tu amor eterno. Amén y Amén. Querido hermano, el camino del perdón es un acto poderoso de amor, sanación y transformación en nuestras vidas. Al confiar en la guía de Dios y permitir que el perdón fluya en nuestros corazones, encontramos la paz que trasciende todo entendimiento y la reconciliación que restaura nuestras relaciones. Te animo a que sigas explorando este camino de crecimiento espiritual y descubras recursos valiosos que te ayudarán en tu viaje. Te invito a conocer mi biblioteca virtual en Amazon.com donde encontrarás una variedad de libros que pueden ser herramientas esenciales en tu crecimiento espiritual. Estos libros pueden ofrecerte sabiduría, inspiración y orientación mientras profundizas en tu relación con Dios y en tu búsqueda de una vida llena de propósito y significado. Que esta biblioteca sea un recurso valioso para enriquecer tu caminar espiritual y fortalecer tu conexión con el amor de Dios. Bendiciones. Ya está listo tu devocional para el 2024. Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año. 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios. Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión, una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año. Cada devocional cuenta con un código QR que al escanearlo con tu celular te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día en uno de mis canales de YouTube. Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com